Hola que tal, espero que estén muy bien, en esta oportunidad les voy a enseñar como personalizar su icono de perfil en la cuenta de Netflix ya que tal vez muchos tenemos una cuenta compartida con más familiares, amigos y demás y pues queremos personalizar el icono que aparece al iniciar a la aplicación así que para eso vamos a entrar aquí a Netflix, esperamos a que cargue y aquí tenemos que dirigirnos al lápiz que está en la parte superior derecha presionamos sobre él y vemos de que todos los perfiles ahora tienen un lápiz dibujado en el icono así que presionamos sobre el que queremos personalizar y esto nos enviará a otro menú donde hay que presionar nuevamente sobre el icono que queremos cambiar ahora aquí vemos que cargan todos los grupos de iconos que tiene la plataforma aquí por ejemplo está el historial, están los iconos clásicos, están los nuevos de Blackpink que se acaban de estrenar están también aquí de documentales, de series como la corona, también hay de caricaturas como el bebé jefazo y también aquí están los de la casa de papel que sé que muchos querrán poner estos igualmente de Stranger Things y de más programas y películas por lo general producidos por Netflix que están en la plataforma así que después de que hayamos escogido el que más nos guste en este caso al profesor de la casa de papel le damos aquí en listo y aquí tendremos que darle en la flecha que está en la parte superior izquierda para regresar y ya tener los iconos activados ahora bien como lo hacemos desde una computadora o desde una Smart TV pues el proceso es similar solamente que al entrar en el navegador veremos de que aquí aparece un botón que dice administrar perfiles y pues luego de entrar ahí ya podremos ver que está el lapicito ya podremos comenzar otra vez a seleccionar el icono que más nos guste y así pues tener pues el perfil que más nos parezca aquí vamos a seleccionar este de color rosado y ya pues una vez seleccionado ya podremos salirnos y pues presionar en guardar ahora en cuanto al Smart TV pues como les digo es similar solamente que aquí aparece el lapicito abajo de nuestro icono de inicio de perfil y pues seleccionando ahí ya podremos ver que están otra vez el grupo de iconos y vemos de que también están aquí los diferentes grupos para seleccionarlos y colocarlos ya en nuestro perfil en este caso seleccionamos de nuevo de Blackpink para que quede en nuestro perfil y bueno pues espero que les sea útil este tutorial para que puedan personalizar su icono de perfil y así seleccionen ya el personaje favorito de su serie o película que pues más les interese igualmente solo quiero mencionarles de que si ustedes ya seleccionaron un personaje nadie más va a poder seleccionar el mismo personaje para su perfil así que háganlo lo más pronto posible para que nadie más se los quite ya que tal vez en la familia o amigos a más de uno les guste el mismo personaje de la misma serie así que espero que les haya gustado el video compártanlo, denle dedito arriba y ya saben de que pues suscribiendo se pueden ayudar mucho al canal hasta la próxima, mucha suerte y saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!